Al parecer estos paramédicos se estaban llevando a Tomasito a una clínica psiquiátrica. Ser franca está desesperado. O sea, perdóname que le diga, pero me vea, es un moco de pavo al lado de Franca Andrade. ¿Quién es? Me vea, una tragedia griega que estamos viendo. ¡Ay, Juan, ya! Bueno, al parecer eso no es todo. No, 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 no. ¿De dónde salgas eso? No se ve ingenuo. Tú no sientes que sea un mínimo de cargo de conciencia. Tú eres médico. Y se supone que los médicos están para ayudar a las personas, no para que empeoren. Mira, tú no estás enfermo. Bueno, no como estuviste. Ayúdame a escapar. Yo te prometo que no te voy a perjudicar. Eres la única persona relativamente humana que he conocido mucho tiempo. Ayúdame. Y yo te ayudo. Mira. Te llevo de poner este remedio. Pero no te preocupes. Que no es para atontarte. ¿Ok? Pídeme lo que quieras. ¿Quieres plata? Te daré la que tú quieras. ¿Quieres contactos? En un segundo puedo poner cientos de socios que querrían poner una clínica contigo. ¿Qué es lo que quieres para soltarme? Yo sabía que Franca estaba ocultando algo grave. ¿Y esta gente apareció después? Cinco minutos después. Y no estoy tan seguro si se despidieron de Franca y los demás. Aún no he perdido mi buen olfato. Estuve en el lugar preciso a la hora indicada. ¿Había alguien más? No. Los que están en la foto, nadie más. Qué extraño. Bueno, Tomás, siempre fue una persona bastante inestable. Así es que a Franca no le quedó otra que pedir ayuda a México. Y más encima la va a defender, hombre. Toma. No me sirve. Un cuento totalmente insuficiente toda esa información. Me parece poco. Pero claro que me parece poco, viejo. Lo que yo necesito son pruebas en contra de Franca Andrade y Martin Peirce. Estoy de acuerdo contigo que es terrible que se lleven a este carro en la ambulancia y hasta lo quiero. Pero bueno, lo que me retengo confirma que Franca está tremendamente desesperada. Lo que tengo que saber es por qué, para qué. Hace todo lo que está haciendo. Perdón, me atrevo a deducir que es por el bienestar de la salud mental de su hijo, ¿no? Es un pelo de la cola como es tan tonto, hombre. Es un pelo de la cola. Nunca le ha importado, nunca le va a importar. Si lo mandó ahí de vacaciones al psiquiátrico, es para sacarlo al medio. Quizás Tomás sabe algo. Quizás averiguó del otro Martín Peirce. Martín Peirce estaba ahí, vio todo y no hizo nada. ¿Cuál Martín? Martín Peirce, el conductor de noticias de TV News. Mi espina en el zapato, el hombre del... Ya, 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 ya. Si lo conozco, lo conozco, hombre. La pregunta es saber cuál de los dos Martín vio que se llevaban a Tomás. Porque tú tienes que saber, viejito. Existen dos Martín Peirce. Dime. Dime una cifra. ¿Cuánto quieres? Mira, en todas horas más te tengo que poner otro remedio. Así que es mejor que coma. Si no te puede caer mal el remedio. ¿Tienes miedo a que lo estén mirando? Olfídalo. Yo puedo ser tu mejor aliado. Piensa. Toda la prensa va a estar de mi lado. Vas a quedarte en el héroe. El hombre que salvó a Martín Peirce. Imposible. Tú ya no eres Martín Peirce. Todos los estudios no tienen otro. Así que... Tú no existes. No eres nadie. ¿Cómo te quedó el ojo, Dieguito? Dos Martín Peirce son nuestra pesadilla. El problema es que yo no sé distinguir muy bien cuál de los dos está bien. Ya. Mira, no estoy entendiendo mucho lo que dicen, pero... Yo conozco a Martín Peirce. Y con ese basta y sobra en este mundo. No tengo idea de dónde pudo haber aparecido otro. Tal vez tenía un hermano gemelo y yo nunca me entendí. Buena idea. Anótala en la libreta. Mira, ¿te das cuenta? Tres cabezas. O sea, dos y media. Piensa mejor que una. Yo vi uno que estaba en mal estado. Después apareció otro que estaba en buen estado. Y después desaparecieron los dos. ¿Por qué? A lo mejor están los dos enfermos. A lo mejor se contagiaron de lo mismo. ¿Quiénes? Martín y su doble. Franca está tocando fondo. Sí, por eso hizo, metió el hijo al psiquiátrico. ¿Te das cuenta? De repente Tomás sabía dónde estaba Martín. Puede ser, sí. Martín estaba ahí con Tomás. Bueno, ¡un Martín! El otro no sabemos dónde está. A lo mejor dónde está, donde está enfermo. Sí, puede ser. Lo que no entiendo es por qué Franca no lo pone en el noticiero. ¿Qué espera? A ver, disculpen. Creo que es mejor que siga con la línea de mi investigación. La verdad sobre la supuesta desaparición de Martín tiene que ser algo que pueda comprobarse completamente. Bla, 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 bla. ¡Cállate, cállate, hombre! ¡Va, concreto, pura papa nomás! Escucha, yo te voy a ayudar. Existen dos Martín Pell. Uno que está en mal estado. El otro que está bien franca, lo sabe. Tomás también lo sabe, o por lo menos lo intuye. Tu trabajo, tu deber, es averiguar quiénes son esos Martín Pell. Sol. Solcita. Ábreme, por favor. Hace mucho frío aquí afuera. ¿Papá? Hijita, qué gusto de verte. Tenía tantos deseos de escuchar tu voz. ¿Cómo estás? ¿Y dónde está Martín? Ah, no, Martín va a llegar más tarde. ¿Qué está haciendo aquí, papá? Ay, estás tan linda, hija. Igual a tu madre. Bueno, vamos adentro porque, ¿sabes? Está un poco de frío, ¿no? ¿A qué vino? Bueno, lo que pasa, hijita, es que... Estoy muy mal. Me echaron de donde vivo. No tengo dónde ir. Estoy en la calle. ¿Qué? Estoy en la calle. Hola. Hola. Qué cansancio. Nunca más fui de un turno nocturno. Bueno, pero hay que trabajar, ¿no? No, pues si no, tú sabes que era puesta, ¿eh? Se fue. Pa' fuera, ¿no? Pa' fuera, ¿no? Pa' fuera. Pa' fuera. Pa' fuera. ¿No andaba ya armado, ya? Sí. Sí. Oye, digila. Sí, sí, dale. Esto lo aprendí en mi barrio, en el pasaje, con puro punto... ¿Y por dónde partí? Oye, cualquier indicio, cualquier cosa, libretita, lo que sea, en donde la mame show tenga algún registro de donde escondió el Tommy y el Martín. Ya. Al mueble. Al mueble. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo no voy a estar preparado si me lo vienes diciendo hace dos semanas? ¿Qué pasó, qué pasó? Mañana tengo que volver a las noticias. ¡Tú eres un santo y un mentiroso! Hace un ratito estoy empezando a creer. Que tú me estás mintiendo. ¿Quién es ese Diego que vino anoche y qué pretende contigo? A ver, perdón, ¿me estuvo espiando? Sí, pues. Y quiero que me digas, ¿qué pasa con Martín y con ese picante? Ahora. ¡Cuáles! Gracias por ver el video.